Jesús Navarro, vocalista de Rake, prepara un concierto junto a las celebridades con las que ha colaborado, como Yuri, Pandora, entre otros. Víctima del cáncer que padecía desde hace varios años, falleció la madre de la conductora de televisión, Laura Luz, sus restos están siendo velados en una funeraria de la Ciudad de México y se espera que la tarde de este martes sean cremados. Kate del Castillo reveló que no piensa regresar a las telenovelas, ya que le llevan mucho tiempo, mientras que las series son más cortas y van más allá de lo convencional. El actor argentino Horacio Pancheri se sumará al elenco de la nueva telenovela de Carlos Moreno, que llevaría por nombre El lenguaje del amor, adaptación del éxito de 1988, titulado Amor en silencio. Echando por tierra los rumores, Jennifer López descartó por completo realizar una colaboración musical con Belinda durante su visita a la Ciudad de México. Autoridades de salud confirmaron que el cantante Javier Rosa se encuentra muy delicado hasta el momento, se han utilizado 20 unidades de sangre para mantenerlo con vida. Hugo Núñez, Televisa Espectáculos.